Trabajé 39 años, desde 1978. Me acabo de jubilar. Tengo un año que me jubilé. Sí, aquí en toda esta zona que se quemó hace años por un incendio fuerte se hizo esta reforestación. Todo el río, el río caliente también tenemos reforestación grande. Ese es el camino a río caliente. ¿Qué árboles plantaron ustedes? Aquí en la zona protegida ya es puro pino, porque ya no se puede plantar de otro. Puro pino para no perderla. Es que sea puro pino aquí en la zona protegida. El cerro Chato, ahí sí, por aquí el vandalismo le prendió y ahí se nos quemó y no dejó nada porque se fue. Había mucho viento y no se pudo controlar pronto. No, pues que se cuiden porque ya con el agotamiento, trabajaron toda la noche, ya con el agotamiento que no les vaya a pasar un accidente. Que descansen porque si no, para que vuelvan, para que ya con el cansancio se pueden caer o desbarrancar.